Desespumar consiste en quitar la espuma. Esto le llaman espumadera. Cuando la espuma es muy densa y gruesa, se puede desespumar con una espumadera de ahí viene el nombre. Pero cuando la espuma es muy clarita, como en este caso, lo mejor es utilizar un cacillo para desespumar de la siguiente manera. Llevamos la espuma hacia las esquinas y luego repasamos así para retirar toda la espuma, que no es ni más ni menos que las impurezas de un caldo, un fumé o cualquier salsa que ponemos a hervir. Todas las bacterias muertas suben arriba y es necesario desespumar para ello.